Querido padrino, te escribo para darte las gracias. Gracias padrino porque por ti hoy veo el lugar donde vivo cada vez más bonito. Quiero que conozcas el bioguerto que ha hecho mi babá en nuestra casita. De ahí sacamos verduras frescas para poder comerlas y alimentarnos bien. Ayer aprendí a hacer pancitos en el nuevo horno de la escuela. Quiero que sepas que me estoy esforzando mucho para sacarme buenas notas. Muchas gracias por ser mi padrino y ayudar así a todos mis amigos y vecinos. Gracias padrino porque veo a mi mamá muy contenta. Ah, no te olvides de escribirme que yo te estaré esperando. Gracias. 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 Gracias.